Bueno, gracias Laura. Vamos a empezar al principio, ¿por dónde querés empezar a partir de hace 48 horas cuando te gastaste la noticia? ¿Ya la sabías? Mirá, yo no sabía nada de lo ocurrido, o sea, literal lo que se vio en el video y en toda la conferencia de prensa. Sí había hablado con Telmi a principio de año, más o menos para mayo, esa fecha que yo había tenido un problema con mi cuenta de Instagram, me la habían hackeado y ya tenía unos contactos para ayudarme a recuperar mi cuenta. Y en ese teléfono que yo estaba hablando con ella por este otro tema, ella me dice, mira Lau, te quiero contar algo, quiero que quede entre nosotras, que no se lo cuentes a nadie. Pero bueno, yo también sufrí un acoso por parte de Juan y yo ya en ese mismo momento no lo podía creer, tampoco sabía ni me había contado con lujo de detalles qué era lo que había ocurrido, o sea, no sabía todo esto. Pero nada, ella había vuelto a un viaje, estaba viviendo en México, se volvió para acá, fue como toda una transición que eso pasó este año. Y me quise juntar, nos quisimos juntar a tomar un café y charlar, no se dio por una cosa y por la otra, ella estuvo muy ocupada con este tema seguramente, pero bueno, sabe que la estoy bancando en todas y fue así como yo me enteré de que algo ha pasado. En mayo, ella me dijo que, por primera vez me dijo que había pasado, que hubo un abuso por parte de Juan. ¿Qué te pasó en ese momento? En ese momento, como recién ahora capaz me está cayendo la ficha también, porque estoy viendo como todas las pantallas y todo, y es como que no lo podía creer, no me parecía real, porque no me parecía, o sea, él no me parecía una persona de este tipo, o sea, de esta clase, ¿no? O sea, jamás me hubiera imaginado que él hubiera hecho una cosa así, porque no lo demostraba, porque era inmensamente cariñoso con todos. Era el padre de la familia, en las giras era nuestro padre, era nuestra figura, uno también aprende como chico y ve el resto de los actores que son más adultos y uno quiere también aprender de ellos. Era como nuestra figura, nos divertíamos, pero él no dejaba de tener una seriedad también y de ser una persona como, ¿no? Al respecto muy, muy también profesional en lo que hacía, o sea, no... ¿Pero ponía distancia o hacía como que yo soy uno más? No, 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 era perfecta la manera de ser él, porque él te demostraba que tenía su edad, sus cosas, y así como cualquier, viste, persona canchera de que se te acerca y te hace una broma, o sea, no insinuaba nunca para nada que era este tipo de persona. No, claro. Ahora, Laura, lo que vos describís es muy interesante, porque vos dijiste, era el padre de la familia, y el caso se parece mucho a lo que es la violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, tal cual. Porque es aprovechar la confianza, la confianza del menor, la confianza en ese adulto, que es el único, que está ahí para el resguardo, para el cuidado, que es el referente, por eso, como la mayoría de los casos de violencia y de abuso que se dan hoy son intrafamiliares, es muy simbólico, porque lo que vos describís se parece mucho a eso. No sé si lo viviste así. Mirá, sí, jamás hubiera dudado una persona como él que haga este tipo de cosas. De hecho, cuando pasó todo el resto de las acusaciones, la primera acusación de Calu, yo no me lo podía imaginar. Yo, aparte soy una persona muy reservada, muy tranquila, no hago ningún tipo de descargo, salvo que lo sienta o esté como segura de que es así. Pero yo, con lo de Calu, digo, esto no puede ser posible. Acá hay algo raro, porque no, ¿no? Que pasó mucho con otro de mis compañeros, que quizás lo apoyaron a él. Sí. Yo no dije nada, porque como no sabía, no opiné, pero me pasaba esto mismo. Pero tú estuviste callada con el respecto, ¿no? Sí, totalmente, porque al no saber, no quise opinar, porque me parecía raro. Pero le creíste, ¿le creíste? A Calu y a las otras chicas, ¿le creíste o te costó? No, en su momento. En su momento, ni bien surgía todo, no sabía bien, o sea, no podía entenderlo. Es como lo que le pasó a Gastón, también a Eva, a otros compañeros míos, que no era que lo estaba apoyando él, no, él es lo más, o sea... Era la misma imagen que vos estás relatando con tus 15 años. Exacto, Chico, es imposible. Bueno, era esto a esa llamada telefónica, hace algunos meses atrás. Quienes conocemos a Laura, la imagen de su mamá y su papá siempre estuvo muy presente, de alguna manera protegiendo lo que fue su barrera y acompañándote. Me imagino que le habrás contado a tu mamá en ese momento, esa mujer que compartió con Juan este monstruo, como diría hoy Gastón Sofriti, porque así lo describió ayer. ¿Cómo fue ese diálogo con tu mamá cuando lo hablaron? Mirá, fue muy fuerte en realidad, más ayer, el diálogo con mi mamá, más ayer puntual, porque es como que se pudo plasmar realmente todo lo que pasó, y con el video de Telma también. Yo la verdad, cuando Telma me llamó por teléfono, yo no, no, me lo guardé para mí, no, no, ella me pidió por favor que no se lo cuente a nadie, me lo guardé. Pero cuando pasó y que me llamó ahora, hace poquitito también, el fin de semana pasó y me iba a comentar que iba a pasar esto. También tuve una segunda llamada de ella, un mensajito y todo. Ahí recién le comenté a mis papás y no lo podíamos creer ninguno de los tres. Entonces, aparte mi mamá compartió toda la serie, toda la serie. Me acompañaba todos los días al estudio. El elenco todos la conocen muy bien y nada, es una gran persona. Lo mismo mi papá, que no podía estar tanto, pero siempre me han acompañado. Y nos costaba a los tres mucho antes que pase esto, ¿no? Pero nos costaba entender cómo puede ser una persona así, que no sé, que se nos haya ido de las manos, pero es como, no sé, uno no se... Te hubiera encantado haber sabido todo desde antes y que no hubiera pasado, pero uno sabe que no tiene la culpa, obviamente. Laura, al relato de Telmi uno va encontrando, porque el archivo lo hace y por el éxito que ha sido Patito Feo, imágenes a esta situación. ¿Qué te pasa cuando ves ese hotel de Nicaragua, estas imágenes de vos con 15 años, ¿no? Y sabiendo que alguien... porque se transmite mucha alegría. La pasaban bien sabiendo que había... Digo, sin saber que detrás estaba pasando esto, ¿no? La pasábamos bomba. Lo que más tristeza me da es cuando veo las fotos. Me mata, me mata ver las fotos. Yo te puedo contar quizás lo que puedo haber sentido ahora estos días, pero cuando veo las fotos es cuando más se me cae todo abajo. Porque estábamos... era una fiesta para nosotros. Estábamos haciendo lo que más nos gustaba. Éramos tantos, éramos un grupo muy unido. Yo, como estaba mucho tiempo con mi mamá en las giras también, mi mamá siempre fue muy sobreprotectora, mi papá lo mismo. Entonces, quizás no compartía tanto tiempo con el resto de mis compañeros como ellos compartían entre ellos mismos, ¿entiendes? Era de las más chicas y estaba todo el tiempo con mi mamá. Y en los momentos que capaz nos maquillábamos, nos juntábamos o íbamos a la pileta. Éramos muchos de ir a la pileta. Esto de que pase que las tarjetas no funcionen y tener... porque se desmagnetizaban con el celular, me acuerdo, si los juntabas. ¿Dartes iba a la pileta con ustedes? Sí. ¿Y tu mamá estaba en ese hotel, en esa gira? Todo el tiempo. Mi mamá era... yo y donde iba estaba mi mamá. O sea, yo no iba a ningún lugar. ¿Y cuántos adultos había en ese hotel, particularmente donde sucedió todo? De nuestra producción, había muchos adultos. Muchísimos, porque tenemos que contar... Por decir adultos, ¿no? Es decir, adultos responsables de los... Claro, claro. Responsables de los chicos, yo... Primero que mi mamá no era... no estaba por contrato, ni jamás habló en ninguna reunión, ni mi mamá, ni la mamá de Brenda, que eran las que acompañaban, no eran responsables de la tutoría. Pero había responsables que eran talent managers, ¿no? Eso lo contó Daniel Greenbank, que había gente que por ministerio de trabajo tenía la obligación de cuidar a los menores de edad, ¿es verdad eso? Sí, había dos personas de nuestra producción que nos habían acompañado en las grabaciones, que fueron los que después nos acompañaron en las giras, que de alguna manera, entre comillas, eran los tutores. Yo no lo sé si estaba por escrito. O sea, me hubiera encantado que cada chico hubiera bajado con un mayor que lo cuide, o quizás poner un tutor que no sé, que te siga. Lo más que no podés seguir a todos lados en ese momento. Y como se dio la situación, yo creo que si hubiera estado hasta la mamá de Telmi, capaz estaba, no sé, resolviendo... ¿Compartían las habitaciones o eran individuales cada uno de los chicos que participaban de las giras? No, compartían. Yo estaba con mi mamá nada más. Había un problema en ese momento también. Ella estaba sola. Cada chico le pagaba. En este caso, tu mamá se pagaba el pasaje. No, no, mi mamá estaba por contrato. Por contrato, yo viajaba con un acompañante. Y ese acompañante era mi mamá. Lo mismo, me imagino que debe haber sido para Brenda. Laura, después de la gira, ¿notaste algo diferente en la personalidad de Telma? Mirá, terminó Nicaragua, que fue la última ciudad que visitamos, si no me equivoco, que fue mi cumpleaños de 15. Entonces, volvimos para acá, para el aeropuerto, y cuando llegamos nos despedimos todos y yo no vi a nadie por años. Por años. O sea, justo terminó el ciclo así, de esa manera. Entonces, no la pude ver a ella. No la pude ver. ¿Y qué te pasó, Laura, cuando escuchaste por primera vez a Calo Rivero hablar sobre la actitud que tuvo Juan de Artés con ella? Me parecía que no lo podía creer, te digo la verdad. ¿No creíste el relato a priori de Calo? Yo no, no, no lo creí. O sea, no es que no le creía, yo siempre creo todas las versiones. Digo, bueno, por algo está hablando, pero no podía... Yo lo conozco a Juan, yo a Calo no la conozco, por más que compartí un par de escenas en Patito Feo, también pues estuvo. Sí, estuvo. No, a ver, digo, bueno, debe estar hablando, pero dejemos pasar un poco más la bola a ver qué pasa, es como mi pensamiento. Pero yo no podía entender cómo... ¿Y a luz de los acontecimientos se te cayó esa imagen? Y ahora se me cayó, sí, por supuesto que se me cayó la imagen. Estoy 100% segura de que... ¿De qué tema no? Por supuesto, de que tema está contando todo lo que le pasó y la súper conozco y sé cómo es su perfil. No es una persona mediática, no es una persona que quiera fama. Es una persona... De hecho, hasta su propia carrera, está muy tranquila con su carrera. No estaba queriendo escalar ni treparse de nadie. Voy a contar una cosa que no te vas a enojar, ¿no? Pero el primer día que hablamos, vos y yo, que había pasado lo de Telmi, vos me contaste que mirabas la tele y no parabas de llorar. Hoy que pasaron casi 48 horas, yo te pregunto, ¿es por haber creído en un hombre que, con todo esto que describiste, hoy, como dices, sofrítico, incidís que es un monstruo? Es porque decir con 15 años, ¿cómo se me pasó todo esto? ¿Qué es lo que se te pasó por el cuerpo que...? Mirá, creo que el programa nos trajo tantas alegrías y ayudó a tantos chicos, que fue el comienzo del bullying y todas estas cosas también acá para que se empiece a hablar. Fue un programa que generaba mucho eso. La pasábamos tan bien. Había tanta... Fue, o sea, todo tan puro lo que pasó en las giras que sentir que pasó esto por detrás de una persona quizás tan... que uno no se imaginaba, me duele en el alma muchísimo. Pero lo que más me duele en el alma es ver lo chicas que éramos todas y de alguna manera lo desprotegidas quizás que también estábamos porque todas estábamos desprotegidas. Porque yo también, aunque estaba con mi mamá un día... Mi mamá, digamos, ella estaba permanentemente. Pero un día acompañó a una de las chicas también del elenco dentro de las giras al hospital porque no se sentía bien y le habían pedido estos productores si la podían acompañar a mi compañera. Más que nada porque es médica y para que no le inyecten cualquier cosa, digamos. Sí, por supuesto. Y yo me quedé con mi... Fue un solo día que me quedé con algunas de las chicas en una habitación unas horas y también me podría haber pasado a mí. A cualquier persona. No tiene nada que ver ni con el físico ni si parecés grande y sos chica. No tiene nada que ver. Laura, ¿y tu mamá cómo reaccionas frente a esta historia? No lo podemos creer. No lo podemos... O sea, ya lo creemos. Ella ya era adulta en ese momento. Sí, por supuesto. Mi mamá compartió de la misma manera como yo compartía con Juan. Mi mamá también... Mi mamá sale a correr mucho, por ejemplo. Y me contaba que ella iba... Cuando yo me quedaba durmiendo en la habitación muy, muy temprano, que me dejaba durmiendo, ella bajaba media hora a correr un rato en la cinta del hotel y se lo cruzaba a él. Y de la vida hablaban lo más bien como si nada. O sea, como dos personas comunes y corrientes. Ahora, Laura, hablando con tu mamá, ¿no? Porque, bueno, hoy sabemos, a la luz de todos los casos que nos ha tocado cubrir de violencia contra las mujeres, que este tipo de abusadores tienen una mirada particular. Y sobre todo cuando son abusadores de menores. Una mirada, si querés, libidinosa, sexualizada, ¿no es cierto? Sobre el menor. Que probablemente los menores no la adviertan. Ahora que ya se conoce y que vos pudiste hablar con tu madre, que estuvo tanto tiempo y que lo conoce a D'Artés. ¿Ella notaba algo así? No, para nada. Para nada. O sea, nadie lo notaba. Es real. Es 100% real lo que digo. Porque es... Yo no puedo entender realmente. Era como una máscara. Era... Pero era tan real. No sé si sería actuada la manera de ser de él o qué. Pero era... No te podés imaginar que detrás de eso pasaba eso. Es... O sea, yo me acuerdo de las giras hoy en día, desde que nos subíamos al avión acá y nos íbamos y viajamos. No puedo entender. O sea, no lo puedo ver. ¿Y hoy qué le dirías? Si lo ves a Juan hoy. Si lo ves a Juan hoy. ¿Qué le decís? Si tenés la oportunidad de hablar con él. Le preguntás... ¿Qué le dirías? Yo creo que todavía no estoy preparada para decirle nada. Te digo por qué. Porque me cuesta, por más que yo estoy del lado de Telmi, que la conozco y sé cómo es. Y estoy 100% a favor de lo que pasó y le confío en ella. O sea, lo veo él y es como que... Me daría ganas si... Ayer le pasó lo mismo a Carolina Papaleo le pasó lo mismo. Hablábamos del perfil de un violador, de hacer una pericia psiquiátrica y la psicóloga dijo, por supuesto que le va a dar el perfil del violador. Si le hacen una pericia psiquiátrica como corresponde va a salir el perfil... Y Carolina Papaleo, que trabajó con él y no puede salir de su asombro, decía lo mismo que vos. Está Silvina acá, discúlpenme, pero Silvina ha compartido sesiones familiares en su casa de Nordelta, con toda su familia, con sus hijos, con su mujer. Digo, es otro de los testimonios que no puede creer que le esté pasando... que sea Juan. Sí, yo he hecho... ¿No tenés la misma mirada que Laura? De ese hombre de familia, de ese hombre perfecto. Sí, absolutamente, pero no me resulta difícil creerlo, por más que tenga esa imagen, porque entiendo, porque soy más adulta, nada más porque tengo una hija de la edad que tenía, Telma, y sé que estos hombres son así. Los abusadores intrafamiliares, ese abuelo, ese tío... Decir, ¿cómo puede ser? Es su propio padre y era la que tenía. Entonces, no, no, no me cabe, pero ni la menor duda, más allá del shock. Si lo conozco desde el 2004, he hecho tiras de 200 capítulos en una, con Laurita estuvimos, yo era la mamá de Camila Oudson, he compartido camarín con Calu Rivero en esa tira. Así que cuando me enteré mediante asamblea en actrices argentinas de lo que le pasó a Telma, porque yo no estuve el día que Telma lo contó, sí, me descompuse. ¿Y vos le creíste a Calu el año pasado? Sí. ¿A Calu le creíste vos? Sí, pero tengo que volver a decir... Tenía varias cosas, no era que... No fue fácil igual. Era dentro del ambiente, era un tipo... Pero hubo mucha gente que no le creyó. Una vez tuvo un problema con un mozo en el canal, tuvo una denuncia por... Pablo tuvo una denuncia por... ¿Cómo es? Por violencia contra... Violencia, lesiones graves. Camarero. Con un camarero, era un tipo... ¿Viste? Complicado, no era un... Pero Calu Rivero sí es enorme, ¿eh? Porque lo viene haciendo hace cinco años, esta denuncia, cuando todavía este modelo, este cambio de paradigma que esperamos todos que esté... No era tan fuerte. No, no era tan fuerte nuestro movimiento. Igual coinciden en algo las dos, pero me parece para volver a este foco es una cosa es el actor, es el compañero, el de Camarines, el que paso la letra, el que estoy, que me puede parecer un amor, y pasa esto, pero ambas coinciden que lo conocen en la intimidad. Ah, digo, por eso iba vos, vos a comer con tu familia, con sus hijos, con su mujer, a quien conoces. ¿Cómo era eso? Porque María, abogada, que ha dejado su profesión para ser mujer de Juan a lo largo de los años, si no ejerció, si no me equivoco, ¿no? Sí, esa sí. La esposa. La esposa. ¿Vos conocés a ese matrimonio? ¿Qué te pasa con eso? Porque ¿cómo era ese Juan con María? En este momento de mi vida, que entiendo que todo esto pertenece a una estructura patriarcal, no me llama la atención. Tiene que ver con este modelo, donde una, por más que se haya recibido, deja su vida de lado para ser la mujer de... No tiene emancipación económica, porque depende de la economía del hombre. Es abogada ella, ¿no? Sí, pero no ejerce. Pero también hay que entender que estas personas disocian. Están en la familia, se sientan a comer todo y son una persona y después cuando hacen las otras cosas, no son la misma persona. Terminan... El perfil de psicópata, ¿viste? El perfil del perro. Bueno, eso es interesante, quizá dejarlo bien aclarado, porque, digamos, este caso tiene que servir para que otras mujeres... Ya sirvió, por suerte ya sirvió, tenemos que decir. Cada 30 horas en la Argentina una mujer es asesinada como consecuencia de la violencia machista. Entonces, muchos de los casos son perfiles psicopáticos de estas características. Hombres que seguramente son muy amables, seguramente en el ámbito familiar, incluso laboral, son hasta agradables con las mujeres, que es una manera de cooptarlas para luego ejercer violencia. Por eso le cuesta a ambas... Así que hay que estar alertas. Estadísticamente, de hecho, es así, es mucho mayor la violación de los conocidos que de los desconocidos. Por eso hay que advertir a las otras mujeres. Es una moneda corriente. O sea, acá porque nosotros pudimos ver en primera persona un relato desgarrador y para Laura, que estaba ahí, yo me imagino que te habrán venido todas las imágenes de la pileta, cómo estaba vestida, cómo estaba vestida yo, qué pasó. Mientras escuchabas, me imagino que te pasó la película de todo ese día, ¿no? Sí. La verdadera, la que vos tenés en tu cabeza, te pasó toda. Y esta sería el lado B. ¿Viste? O sea, son monstruos, son tipos, son lobos disfrazados de cordero. Mariano, y hasta le podés generar a ella hasta culpa, porque no me di cuenta, aunque vos no tenías ninguna culpa. Pero yo conociéndole la cabeza, más o menos, de todas las veces que hemos trabajado mucho juntos, conociéndole a Laura por dónde va, yo me imagino que eso, y la madre también, le voy a decir, pero puta, ¿cómo la dejamos con este tipo? Iba a contestar algo Laura, perdón, así, ¿no? Que ibas a decir a lo de Pablo de lo de la culpa. No, sí, esto de la culpa, a ver, es que no tendría que haber pasado desde el primer momento. O sea, no lo vimos porque no nos dimos cuenta, eso que quede súper claro. Porque no apareció en ningún momento, por parte de ninguno de los dos, ni de él, ni de ella. No apareció por ningún momento. Eso es lo que todavía, yo estoy tan, que no lo puedo todavía... Sí, perturba ella. Laura, disculpame que te repregunte algo que dijiste recién. Vos dijiste que ella te llamó, le dijiste a Pia en mayo, ¿te dijo Pia? Sí, sí. En mayo. Vos primero dijiste acoso, usaste la palabra acoso y después abuso. Pero como hay matices importantes en este caso, hablamos de la violación. ¿Ella te dijo que la violó o te habló de una situación...? De una situación incómoda, de acoso, pero... O sea, vos no sabías hasta el día del video, entonces. Yo sabía, yo sabía que había pasado algo, no me contó la situación. O sea, que el día del video vos te... ese relato vos fue la primera... Yo ese día estaba enganchada en la tele mirando lo que estaba pasando. O sea, no sabías hasta dónde había llegado esa situación. Pero vos no le repreguntaste... No. No le repreguntaste cuando ella te dijo acoso, no le dijiste qué pasó... Y no, viste, lamentablemente uno no quiere hablar de esas cosas por teléfono, más que nada que es, viste, por una cuestión de respeto. Por eso siempre tratamos de ver si nos podíamos juntar a tomar un café y es en lo que estábamos, viste. Perdón, Diego. Un segundo, un segundo. Hasta ahí llegó Laura con este relato que no lo puede creer. Quedamos en Telma, en primerísimo primer plano, que para los que dicen, eh, está actuado, eh, está iluminado, eh, me parece maravilloso. Porque esa es la piña. Esa es la piña. Hacerlo así, en primera persona, con esa manera, con ese relato. Igual el que comenta eso, Mariano, es un tarado. Viste, viste, cuando dice, está lleno el tarado. No tiene... Está lleno el tarado. Está lleno el tarado. Por eso te digo, un tarado, la verdad. Entonces, está... Ese relato lo tiene Laura frente al televisor, está con su mamá, y hasta acá tenemos a una persona que ayer salió a comer tranquilamente, cuando todos decíamos que estaba desbordado, que estaba por acá, que estaba por allá. Ayer salió a comer tranquilamente, a la noche lo agarraron las cámaras. Este es el raconto, desde el minuto uno que empezó esto hasta ahora. Está con nosotros sentada Laura Esquivel, la protagonista de Patito Feo. Silvina Costa, que trabajó, compartió camarín con Carlos Rivero, compartió vida con Juan D'Artés. ¿No? Un lobo con piel de cordero. Mirá. Y a Leone dice, es todo una mentira, son calumnias, esto es un vuelto para Juan. Yo soy abogado de D'Artés de hace tiempo, como lo era también la doctora Rosenfeld. Yo no abandono a nadie, o sea, abruptamente. El testimonio de la víctima es la prueba troncal. Espero que el proceso avance con celeridad, respetando todas las garantías constitucionales, por supuesto, para Juan D'Artés. La perspectiva de género significa partir de creerle a la víctima. Y desde ese... ¿Desde esa mirada? Desde esa mirada, investigar. Estoy segura de que la denuncia de ayer va a ayudar a que muchas otras mujeres puedan también pedir ayuda, denunciar, a veces el animarse a hablar, salva a otras. ¿Pero es así en todos los casos? O sea, ustedes también lo están viviendo así. Cuando vos me decís, yo también tengo una mujer actriz, y no siento que haya vivido así, o que haya tenido que hacer pruebas sexuales para trabajar, o que se haya sentido acosada de una manera... O sea, debe haber casos y casos. No vale que te vayas de Tigre y que te vayas de la Argentina. Porque vos no violaste a una chica. Vos violaste a tus hijos. Vos violaste la confianza de tu mujer. Vos violaste la confianza de la gente que te conoció en el recurso de tu carrera y del público. El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Vos violaste... Vos violaste la confianza de la gente que te conoce. Vos violaste la confianza de la gente que te la Мих pudocer. Vos violaste la confianza de los presidentes que te acompañan. que le dio vida a esa gira final, el último día de la gira Nicaragua, después de una gira gigantesca, porque fue un suceso internacional en Italia, en Europa países del este, en toda Latinoamérica cumplía 15 años Laura ese día y recuerda perfectamente todo lo que pasó, que le pasó toda esa película como un flashback mientras escuchaba junto a su mamá el relato de Telmi, como le dice ella su amiga no pudiendo creer que a metros de su habitación estaba pasando esto, está con nosotros Laura Esquivel y vamos a seguir hablando por supuesto de todo esto, porque las noticias que llegan son de más denuncias y hay otra noticia más que todavía la vamos a la vamos a recontachequear para no decir cosas al viento pero bueno hay otra noticia más que es muy grave también Pia no, hoy hablaba y lo venía diciendo con Laura hace algunos días y sobre todo de su bronca y su indignación porque volviendo a esta foto cuando Telma hace su relato cuenta 17 de mayo 5 de la tarde año 2009 yo fui violada en una habitación en frente a la habitación donde estaba Juan D'Artés que después de ese acto y de lo que sucedió bajó a compartir un pastel de cumpleaños porque fue así un día antes de tu cumpleaños ¿te acordás de esa noche? ¿te acordás a qué hora se juntaron? mira, fue la noche sí así que si mal no recuerdo de haber sido a las 12 de la noche yo cumplo el 18 de mayo de haber sido al otro día yo me acuerdo de estar viajando para volver acá en mi cumpleaños así que fue la noche de ese mismo día que pasó tu cumpleaños termina la gira la gira sí, exactamente nosotros no sé no me acuerdo si ese día habíamos hecho algún show o el día anterior calculo que sí de haber sido ahí pero mi cumpleaños festejamos la noche esa final del 17 principios del día 18 y el 18 nos viajamos para acá de nuevo eso me acuerdo mira qué dato o sea que esto sucede lo de este hombre con Telmi en la última noche de contacto antes de dejar otro país antes de terminar la gira en esto que vos recién relatabas que nos llegamos al aeropuerto nos separamos todos y nunca más nos vimos nunca más nos vimos nunca yo por lo menos con muchísimos de los chicos no volví a hablar fueron muchos años que vivimos todos juntos y se dio de que se cortó todo así algunos ¿qué te acordás de esto de esta foto? mira mi mamá estaba ahí atrás para que te des una idea mi mamá está todo el tiempo conmigo es una que está sentada en la reposera atrás estábamos todos tirándonos a la pileta mi mamá estaba al lado es la de la izquierda la morocha de la izquierda ahí está la mamá de está Brenda estoy yo y está mi mamá a la izquierda exacto estaba en la foto que nos estamos tirando a la pileta está ahí sentada en la reposera ¿quién es la mujer que está al lado de Juan D'Artés? es una bailarina es una bailarina los chicos son todos bailarines después el resto de los actores y nadie más vuelvo a esta imagen porque Telma en su relato en primera persona cuenta que sucedió a las 5 de la tarde y horas más tarde se juntan en esta foto Pia ¿puedo preguntar algo de la foto? porque Telma dijo en la conferencia de prensa que ella sí se lo confió a dos compañeras que estaban presentes el día de la conferencia que no sé si forman parte de esta fotografía y si Laura conoce claro si Laura conoce quiénes son y por qué ella habló con esas dos compañeras ¿en el momento no le contó a nadie? por lo que dijo en la conferencia eran de 17 años tenían un año más que ellas y había chicas que tenían 17 años y viste cada uno era más unido a alguno de los chicos cada uno era más afinidad más por el tema de las habitaciones Camila le dijo a Moria que tampoco ella no también estaba como vos quedó también Camila le dijo o sea que no era tampoco ella necesito sumar algo como psicóloga porque suena como algo de ficción que alguien pueda tener una violación a las 5 de la tarde y bajar a las 2 horas y que no lo notes esto se llama síndrome síndrome de acomodación sumit es un estudio es una teoría que existe y la psicóloga también me resulta realmente importante porque no son cosas cotidianas que uno maneja pero que tiene 5 pasos el primero es el secreto porque uno no puede creer que la persona que confió está recibiendo semejante violencia luego empieza luego de este secreto viene la acomodación hasta también hay retractación porque una vez que empiezan a ser interpeladas o que las familias se van a separar estas cosas que pasan intrafamiliarmente es que por toda esta culpa a veces hasta se retractan porque ahí yo veo la foto de Telma y la de Juan están cerca y ella cuenta que el día creo que la mañana siguiente si sigo bien la cronología de lo que están relatando Pia y Laura cuando estaban ya con las valijas en el lobby para irse él le dice nena quédate tranquila que a vos nunca te va a faltar trabajo eso es lo que ella cuenta debe haber sido unas horas después de esto y también habla de la dominación de poder te lo digo porque lo quiero decir bien primero el secreto segundo la desprotección o indefensión tercero el atrapamiento o adaptación cuarto develamiento tardío y quinto retractación esa noche recordás que ella estaba aislada o estaba como siempre yo no noté nada extraño aparte pensá que éramos tantos ahí que ninguno de nosotros yo lo escuché también a Gastón hablar la escuché a Camila nadie se daba cuenta de nada o sea nadie supuso nada seguramente estaba con esta cosa del secreto de que no podía ni mostrarse ni llorando ni angustiada ni angustiada el proceder de dar test para con ustedes y para con el grupo visualmente de un tío ¿cómo era? era un tipo de lo más normal no había indicio de que él tuviera un postado oscuro no por eso me da tanta bronca no puedo entenderlo y es cierto a mí me da bronca y me enoja porque no lo puedo entender y es cierto que tu papá porque hay una versión que dice que tu papá tenía cierta relación con d'artes y que cuando salieron de viaje le pidió no 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 Eva 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 еще creo que el padre de Eva le pedía por favor a bleed quienes le decían cualquier problema que tenga y que tengan le decían a su hija habla con Juan que va es como tu papá pero lo que dice Silvina es cuando empiezan a caer estos lazos de familia porque para la familia de Eva por eso sale a pedir perdón en un momento Juan era uno más de la familia gastoso frito que era como un padrino un tutor un tío con el que jugaban al truco era ese el alma que tenían y tampoco era de tirarse arriba de las chicas y joder, insinuar. Nada, cero. Por algo también lo habrá hecho en el último día. En ese elenco, en algún lugar, ¿formó parte de Paula Robles? Sí. ¿Por qué se fue de ese elenco? No tengo la menor idea. Porque hay una versión que flota... Estuvo en la segunda temporada, si no me equivoco. Un par de capítulos, pero de ahí a que yo me entere, no tengo la menor idea. Porque flota una versión que ella, en la incomodidad con D'Artez en la convivencia, decidió dar un paso al costado. No, no tengo la menor idea. Griselda también. Bueno, eso sí, yo les puedo asegurar que he escuchado gritos en el estudio de que no se llevaban bien. ¿Grisela y la acción? Sí. Una vez lo escuché. Una cosa es lo que ven los chicos. La cosa es lo que saben lo grande. Los técnicos, todos los directores, los sonidistas, todos... Es una catarata de posteos. Sí. Yo estuve ahí, yo estoy con vos, Telma. Yo estuve ahí. Todos los que están, miren las redes sociales, miren, sigan a todos los técnicos y técnicas de la del sur. Todos los sabían, un secreto. Porque ahí te das cuenta cuál es la inequidad de género, donde realmente el protagonista... Griselda Siciliani era protagonista, pero era recientemente protagonista. No tenía el mismo peso que Juan D'Arten. Es lo mismo que Calu Rivero. Igual. Calu Rivero también era protagonista, pero no tenía ese mismo peso. Y ahí es donde se nota la inequidad de género. A mí me parece... Porque es importante. Un segundo. Me parece interesante que por primera vez con tantas cosas, aunque Griselda se puso el hombro como nunca. Laura está confirmando algo que con la poca edad que vos tenías, escuchabas gritos entre Griselda Siciliani. En el estudio ya escucharon una vez que se gritaban. Sí. Y tendrá que ver con esto. Sí, yo cada vez que tenía que grabar iba al estudio. Si no me quedaba en el camarino me quedaba afuera en el estudio con mi mamá. Siempre. Y se ve que yo ya estaba adentro del estudio. Me acuerdo que fue adentro y que no sé qué había pasado. No sé si habían cortado la escena. No me acuerdo qué, pero lo llegué a escuchar que estaban discutiendo. O sea, sí. O sea, algo había pasado ahí, pero yo había... Laura, te llama la atención que en lo que fue la conferencia del colectivo, la persona más cercana a Telma fue Griselda Siciliani. Sí, me llamó la atención en sentido de apoyo. Comunicacional. De la mirada de la posada. Ella al lado. Ella al lado. Es decir, yo siento como que hay como un madrinado de Griselda al testimonio de Telma. Por la cercanía, por el apoyo, por... Porque ella estuvo ahí también. Porque ella también, desde otro punto de vista, también fue agredida de alguna u otra manera por la misma persona. Porque yo la conozco a Telma también en lo laboral y en algunas cosas personales que pude haber hablado y estar en comunicación. Y sé que es una persona muy tranquila, muy que se toma su tiempo, ¿no? Como... Como está capaz un poco de miedo, ¿no? De qué dirá el resto. Sé que es una persona que tiene ese perfil de personalidad de ella. Entonces... Pero un lugar de incomodidad porque además de todo, dice la Siciliani, no sé si era pareja, pero en ese momento era pareja de Adrián Suar. Y bien, tenía, de alguna manera, una conexión con Tinelli y es por eso que ella se va por la incomodidad de seguir en ese lugar para no denunciar justamente lo que le estaba pasando en el interior. Yo creo que Griselda no quiere hablar todo lo que ella sintió en ese momento. Veo como una cosa como que ha preservado algunos lugares. ¿Qué pasaba cuando había esos gritos, ¿no, Laura? Porque me quedo pensando, vos con 14 años, tu mamá acompañándote en cualquier situación de trabajo y cuando vos sos menor y cuando está en familiar y escuchás que dos compañeros se gritan. ¿Te acordás de tu mamá decir, salgamos de acá, veamos qué estará pasando? ¿Ella iba y averiguaba? Mirá, no recuerdo que haya sido algo largo. El poco recuerdo que tengo fue algo corto. Alguna palabra de ida y vuelta y se cortó y terminó. Obviamente que uno queda como, ¿qué pasó? después nunca supimos el por qué hasta que ahora recién y también sale a hablar y dice qué es lo que capaz le pasó más a ella con él pero si no en el interín de las grabaciones no estábamos al tanto. Pero mis papás siempre fueron de, por lo menos conmigo, siempre protegerme. Que era muy chiquita. Se cumplían siempre las seis horas de trabajo infantil de los chicos. Eso tenían que controlar los talent managers justamente. Controlaban eso porque había, vos por ahí no lo sabés, había por vos y por todos los menores una carpeta presentada en el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Yo me acuerdo que mis papás han ido a hacer el trámite y me acuerdo de algunas veces que ya estábamos justos con la hora y peleándose los productores de la serie con la gente de actores que estaba todos los días con las planillas. Un segundo que quiero aprovechar el móvil antes de que se me vaya. Solo voy a decir que me encuentro muy... Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Vengo acá, vine acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan D'Artes y la verdad que sentir que estoy acá y que la otra parte no está me genera mucha indignación. Perdón, chicos, pero estoy muy... Levantó el juicio él porque al principio ayer... Él desestimó la denuncia. No voy a hablar de eso, chicos. No voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. Hablácalo, hablácalo. Vamos a escuchar, por favor. Hablácalo, tranquila. Sí, bajen los mic porque no puedo ni respirar. Bajemos, bajemos, bajemos. Ahí estamos mejor. Gracias. Hablamos para los... Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Ganó y me parece increíble. Me parece increíble. Me siento muy poderosa. Me siento a salvo. Me siento escuchada. Me siento protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo. Basta. Basta porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres. Todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes. Realmente estamos muy fuertes. ¿Qué dice Gustavo? ¿Se sigue por primera vez que están escuchando? ¿Qué es el resultado de esta audiencia? A ver, hoy... ¿Qué es el doctor de Gartez? No se ha venido. Hoy tuvimos una... ¿Qué es la denuncia de Gartez? Como se había dicho... Si me dejan, por favor. Hoy tuvimos una audiencia preliminar a la cual el señor Juan D'Artéz no concurrió. Concurrieron asistencia letrada, pero no concurrió el señor D'Artéz. Obviamente no hubo acuerdo y el juicio sigue adelante. ¿Y él escribió una denuncia? No presentó ningún motivo. ¿Él porque pidió postergación de la audiencia? Es que no se desestima. No, no le... Recuerden que este es un expediente desreservado, por lo cual no puedo hablar mucho. Sí les puedo decir que no se concilió, obviamente. No vino el señor D'Artéz, por eso no se concilió. Y se habrá... Siga adelante el juicio. ¿Se hablaba de una... con un pedido de disculpas? No, o sea, siga adelante el juicio, no es que se posterga. ¿Tampoco hubo pedido disculpas como se especuló? Por nuestra parte, nunca recibimos... No, 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 no. Pero para usted, doctor, pero a usted es muy importante que no se haya presentado. ¿Qué significa para usted? Tiene sus efectos provinciales como en cualquier... en cualquier audiencia preliminar que no se presente. O sea, lo perjudica el no haber dado la cara. ¿Calú, en este caso? No, recuerden, no puedo hablar de un caso en particular, pero sí les puedo hablar... no puedo hablar de este caso en particular, pero sí en general. Cuando el actor no viene a una audiencia preliminar, obviamente eso tiene efectos provinciales negativos para la persona que injustificadamente... ¿Cuál es el denunciante? ¿Espita puede expresarse... De vuelta, no puedo hablar específicamente de lo que pasó, pero sí Carlos... ¿Puede caerse la demanda con esta ausencia? ¿Puede caerse la demanda? No, le he pedido disculpas, pero no puedo seguir hablando de esta... ¿Alun, hay una rosa que ha pedido disculpas en los medios, pero se te aburicó con vos que está... ¿Qué es este tema? ¿Qué es este tema? ¿Se comunicó con vos? Simplemente voy a decir acá en los tribunales, lo cual me parece muy fuerte, mira cómo nos ponemos. No es no, gracias. Cuéntete. Muchas gracias. Gracias. Lo que dijo recién, si es lo vivido, si es la bronca, Laura. Sí, yo te... O sea, hasta todo ayer y hoy me levanté con muchísima bronca, estaba muy enojada. La única... en el único momento donde me largué a llorar fue cuando la escuché a... A Telma. A Telma con su testimonio y con el video, pero después estuve con muchísima bronca. ¿Por qué? Porque yo no podía creer como una persona como él, que yo lo conocía de una manera, puede ser tan nefasta por otro lado y que pueda haber causado tanto dolor en una persona, tanto miedo, tanto poder de que... No sé, el poder ese quizás, ¿no? De yo soy actor y yo tengo poder sobre vos y yo te puedo manipular como se me antoja y no es así. Y menos con una menor edad, menos con una fantasía que para todos nosotros estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, viajando para todos lados, estando en compañía de un grupo hermoso que éramos. Es una vergüenza, es deplorable, es espantoso, es todos los peores adjetivos del mundo. Es un delito. Es un delito, por supuesto que es un delito. Que ella haya sufrido ese momento y no haya podido decir nada, eso es terrible, es muy triste. Es muy triste conocer a una persona que es de una manera, que resulta ser de otra y aparte le provocó cosas espantosas a alguien, en este caso una menor, pero le provoca cosas horribles y capaz para él en ese momento eran cosas maravillosas. Asco me da. No sé, no sé qué estaría pensando en su mente, pero yo no lo tenía de esa manera, eso me da muchísima bronca y me da muchísima tristeza por lo que atravesó ella y que se haya caído un perfil de persona donde yo lo tenía él que se me haya caído, se me cayó totalmente al piso. Es increíble cómo nunca se demostró nada, nunca él demostraba nada de esa personalidad que tenía, era algo escondido. Es el engaño. La doble vida, un engaño, es espantoso. No la quiero ver más llorar a Telma, no quiero ver a nadie más, a mí me pasa eso, no quiero que pase más, obviamente. Basta, uno tiene que poder transitar por la vida, caminar por la calle, trabajar, con paz, haciendo cada uno. A mí qué me importa lo que me mostrás o cómo te pones, no me interesa, no me importa, no jodan más con eso. Háganse ver, de verdad, es un problema muy serio, muy serio. Entonces hay que, me parece que todo esto sirve para que realmente en el instante que pase, es saber que cada una de las chicas y chicos, sea el sexo que sea, tienen una contención y pueden llamar y pueden... ¿En qué denunciar? Y se puede denunciar y que no van a pasar ni vergüenza y el que dirán que no importe, quédense tranquilos. Lo importante es cómo van a estar ustedes después de que avisan y denuncian. Que no tiene que pasar, ¿no? No tiene que pasar. Que hagamos prevención también, que no se... Puedo dar dos datos de la denuncia tan dura, tan perversa como dijo Silvina, la denuncia de la doctora Ana Rosenfeld, que ahora está arrepentida, que le pidió como medida cautelar a Calu Rivero la inhibición general de bienes. Tiene que ver con la plata, Mariano. Ella quería que Calu Rivero no pudiera vender sus bienes, ni comprar ningún bien, ni tocar su plata, porque esta demanda tiene un fin económico. Y además pidió la reserva de las actuaciones para guardar bajo secreto lo que estaban haciendo. ¿Sabés lo que pasa, Pablo? Que era atacar a una víctima. Yo te voy a decir una cosa, porque acá nos estamos haciendo los distraídos. Y la verdad que un personaje como D'Arte para que pueda sobrevivir tiene que tener una red de protección ya sea por conveniencias comerciales, por venta de entradas, por rating, por un montón de cosas productoras y empresas que lo apuntalaban y que lo van aislando de este tipo de denuncias. Porque Calu hizo la denuncia, pero después de Calu hubo otras dos denuncias que su cuerpo letrado no quiso investigar, no profundizó, sino que fue sobre la denuncia que fue sobre la denuncia de Calu Rivero. ¿Entendés? De la misma manera que entraba y los bienes y los patrimonios, de la misma manera que investiga los patrimonios de quien debe quedar callado, que es Calu Rivero, podía haber investigado si la denuncia era cierta y si había otros casos y cómo era la realidad de lo que todo el mundo presumía de hace muchos años. Hago una invocación que vos dijiste recién. Vos hiciste una reflexión con respecto a una grabación que pasó en intrusos hace mucho tiempo. Vos fijate que se hace un móvil con Juan D'Artés y yo en determinado momento le pregunto cómo un galán teóricamente con una imagen sexual muy fuerte en pantalla termina trabajando con chicos. Para los chicos. Era una cosa yo en aquel momento la tiro porque me parecía que había algo que me hacía ruido adentro y que todo el mundo en el entorno de D'Artés lo sabía y Rosenfeld también lo sabía.